A ti linda virgencita, reina del ol mexicano Te traigo estas mañanitas, a ti linda virgencita Para decirte que te amo Virgencita soberana, que velas por nuestras vidas Mi Virgen Guadalupana, que velas por nuestras almas Que Diosito te bendiga Bendita seas en el cielo, mi Virgen Guadalupana Pedirte por todos quiero, nos concedas el mañana Y que haya paz en el mundo, para la gente que te ama Gracias Dios mío por permitirme regresar Y poderle venir a cantar a mi Virgen Morena Virgencita chula Virgencita milagrosa Sagrada Madre de Dios Que seas feliz y dichosa Deseamos de corazón Virgencita milagrosa Echanos tu bendición A Dios mil gracias le doy Por haberme, por haberme permitido Poder venir a cantarte Esta canción que te escribo Y poder felicitarte Y estar este día contigo Bendita seas en el cielo Mi Virgen Guadalupana Pedirte por todos quiero Nos concedas el mañana Y que haya paz en el mundo Para la gente que te ama